... Cada vaso griego cuenta en silencio una historia. Este narra posiblemente una escena de la diosa de la casa, Artemisa. Para fabricarlo, alfareros y pintores trabajan la cerámica en varias etapas. La arcilla para dar forma a nuestro vaso se extrae de las canteras. En este caso se ha utilizado arcilla típica de Atenas cargada de óxido de hierro, lo que le otorga su característico matiz rojo anaranjado. Si su tono fuera beige amarillo, sabríamos que la arcilla proviene de porinto. Para evitar desquebrajaduras durante la cocción, se eliminan restos minerales o vegetales sumergiéndole en agua. La arcilla se deja secar durante largo tiempo, luego se amasa para volverla más maleable. Algunos vasos nacen de un solo bloque de arcilla, pero el nuestro se modelará por partes. Primero el cuerpo, con el torno del alfareo. Luego las asas y el pie, que más tarde se pegarán con barbotina. Una vez seco, se procede a pulirlo para facilitar la aplicación del decorado. Los artesanos decantan la misma arcilla en agua con botaza, y con las partículas más finas que quedan suspendidas, fabrican el mal llamado barbis negro para el decorado, cuyo color negro metálico característico emergerá tras la alquimia y el enfriado de la cocción. Es hora de aplicarla. De haberse dedicado a algunos siglos antes, quizás se hubiera usado en él la técnica corintia de figuras negras. En el fondo se habría dejado vacío y los detalles internos se hubieran grabado con una punta. Si retrocediéramos aún más en el tiempo, habría pertenecido quizás a la época geométrica, y sus personajes serían una simple silueta. Tampoco pertenece a la técnica del fondo blanco, en la que el vaso se recubre con un engobe blanco y el dibujo se hace atrás. Nuestro vaso sigue la técnica de las figuras rojas, proveniente de Atenas. Por ello, sus siluetas se han dejado vacías y los detalles se añaden como el cielo. En el horno, nuestro vaso será sometido a tres etapas de cocción. Durante la primera, los orificios de ventilación se dejan abiertos y la temperatura se remonta hasta los 800-900 grados centígrados. En la segunda, los orificios de ventilación se cierran y se añaden madera verde para generar humo. La temperatura sube a 900 grados centígrados. El revestimiento se vitrifica y el vaso se torna de color gris. En la tercera y última etapa, vuelven a abrirse los orificios de ventilación. El oxígeno penetra en la parte porosa, que vuelve a adquirir su color anaranjado, y el barniz negro, impermeable al oxígeno, gracias a la adición de potasa, permanece negro y reluciente. El vaso se enfría, está listo. La historia de esta cazadora con vestido corto y espada de hierro en la cintura atraviesa el caudal de los siglos para ser descifrada por nosotros. De estos hornos calcinantes nos llegarán otros, donde se cruzan espadas y lanzas o se enredan y desnadejan a morir. Donde los dioses y hombres del pasado protejan sus destinos con el nuestro.